Valledupar fue escogida para la realización de la reunión de junta directiva de la Corporación Nacional de Terminales con Alter que agremia las terminales de transportes más grandes del país. Ese encuentro nacional se realizará el jueves 7 de mayo. El objetivo, según dijo el gerente Luis Enrique Galvis, es acercar el gremio a la ciudad, a la terminal de transportes de Valledupar, y así tener la asesoría de los gerentes que hacen parte de esta junta directiva, integrado por las terminales más grandes del país, entre ellos Bogotá, Medellín, Cartagena y Bucaramanga. También se busca tener una cercanía con las instituciones que hacen parte del Gobierno Nacional, como el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transportes, y así estar al tanto de las políticas nacionales que rigen este campo, al tiempo que ejercer control para que estas políticas no sean lesivas para los terminales. Con Alter es la agremiación organizada con el objetivo de unificar políticas y estrategias tendientes a optimizar la prestación de servicios y el cumplimiento del objetivo y la naturaleza de las terminales de transportes agremiadas. Gracias. Gracias. Gracias.